Música Música COMO QUE TE DOH COMPADRE COMPADRE ME Hiciendo algo en el corazón ¿algo que es compadre Algo que me pude a hacer ¿Y que es compadre Es este gato compadre que me viene bonita Pobrecito el gato Gato ingrato Gato ingrato No seas ingrato, gato. Padre, que yo le tengo una fobia a los gatos, compadre. ¿Y por qué, compadre? ¿Por qué? Cuando yo era chiquito, compadre. Qué bueno, compadre. Me mandé a volar un gato, compadre. Ay, no, pobre el gato, compadre. Pero era porque me estaba robando mi comida, compadre. Uy, no ese gato. No, compadre. Comadre, no, compadre. Su compadre, mi hijera. Madre. Tuvo algo en el corazón, compadre. ¿Qué? Algo más que me puya el corazón. ¿Qué más? No me digas que es otro gato. No, compadre. No, compadre. Ah, menos mal. Es por un hija de la gran... ¡Puya, tu heras! Padre, qué me hace, compadre. Hoy me tomaré doce copas, compadre. ¿Por qué, compadre? ¿Por qué doce? Porque mi mujer me enganchó con doce, compadre. Uy, no me diga eso, compadre. No, compadre. No me diga eso. No, compadre. Gracias a Dios. Yo... I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ay! Va, así como vieron a esta patoja, compartan el video.